En las investigaciones de pornografía infantil a través de la red, la Guardia Civil hace uso de herramientas informáticas y nos permite rastrear a aquellos usuarios que están intercambiando en la red este tipo de archivos. Redes tipo Mule, CAD, etc., en las que diferentes usuarios se ponen en contacto para transferirse archivos de contenido pornográfico que son poseedores. Una vez que llegamos a determinar qué personas están intercambiando ese tipo de material, ese tipo de archivos, ya desarrollamos otro tipo de actividades de investigación para cerciorarnos que esas personas son unas personas físicas, concretas, determinadas, las que están intercambiando ese material. Una vez que hacemos ese tipo de actividades de investigación, tratamos de demostrar o verificar si esas personas han intercambiado el material simplemente o lo han almacenado o incluso lo han producido. Para hacer, una vez que llegamos a determinar que ese material ha sido producido por ellos mismos y con el resto del material que se interviene, lo que se trabaja también es con una base de datos que existe en Interpol para tratar de identificar a víctimas, a las víctimas de este material pornográfico, a los menores víctimas del delito, que es realmente el fin último de nuestras investigaciones. Gracias.